De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Comenzando, estamos bien, estamos bien y muy bendecidos ¿Por qué? Porque estamos en este camino del Señor Estamos en esta manera de actuar, en este caminado, en este proceso Que el Señor nos ha puesto y nos ha regalado este tiempo A nuestra que quería llamar a la iglesia Si quería llamar a la iglesia con todos los problemas La iglesia de la forma es tuyo Así que ni tú ni yo somos santos Por lo tanto que le esperamos más de nuestra jerarquía La iglesia necesita más oración Más oración porque se ha olvidado de ese alimento Y está haciendo, haciendo, haciendo Y eso es lo que muchas veces quiere Satanás Que hagamos, hagamos, hagamos y nos olvidamos de rezar Nos olvidemos de este alimento precioso De este contacto con el Señor Que es el verdadero alimento que me ayuda Para cuando Él venga como el león rugiente A pescarnos, estamos bien alimentados Por lo tanto nada nos va a sacar Y este es el alimento Este es nuestro mejor alimento El alimento verdadero El único alimento que más encima es gratis El vino gratis no te cobra nada Lo único que te pide es que lo ame Que haga su voluntad nada más ¿Ya? Difícil Referirle a que hagamos el bien Nosotros estamos acostumbrados El dinero lo soluciona todo Pero no me piden hacer cosas Bueno Y veamos esta palabra que seguimos con Juan Terminamos este mes Vamos a terminar con Juan Y estamos empezando a ver Lo cierto Esta manera Este caminar de Jesús Que ya va a encontrarse Con Con este camino De la pasión de Cristo Pero antes Él conversa con ellos Y está viendo Y le está diciendo Bueno ¿A dónde tú crees que vamos a estar? ¿Qué es lo que tú crees que nosotros vamos a hacer? Y Las prepara Te prepara a ti Como los preparó a ellos Y mira En Juan 14 le dice No se inquieten Crean en Dios Crean en Dios Y crean también en mí En la casa de mi padre Hay lugar para todo Si no fuera así Ya lo habría dicho Ahora voy a prepararles ese lugar Palabra del Señor Qué maravilla Está ahí No se preocupen El reino que les vengo a mostrar No es que tenga 10 habitaciones Y tú llegaste y te digan Cuando uno va Está ocupado No hay nada Ya No Hay habitaciones para todos Para todo el mundo Vino el Señor Problemas como para el invitado De la boda Él invita a todos Y todos tienen disculpas Entonces hermanos Hoy día En este comienzo De parema que estamos Veamos Qué es Lo que me impediría Llegar a esa casa maravillosa Qué me inquieta Mi falta de fe Mi falta de esperanza Porque me dicen No Si después de esta vida No hay otra Tú crees que Te van a comer los gusanos Y vas a quedar ahí Para siempre Esta vida es eterna Esta es la única vida Eso es lo que nos quieren Hacer ver No hermanas Hermanos queridos Ya lo hemos dicho Y lo vamos a repetir Siempre estamos de paso Estamos para llegar A esa casa Que el Señor Está ahí Esa casa que el Padre Hay lugar para todos Allá vamos Esa es nuestra casa definitiva No esta Y el Señor quiere que aquí En este paso que estamos También lo pasemos bien También seamos felices Ya ayudando Compartiendo No egoístamente Porque al reino Los cielos van a entrar En el amor En la paz En la unión No el egoísta No el que quiere todo Por su poder No el que aquí No me digan nada Yo, yo, yo Vamos a ver Vamos a llegar ¿Cuál es el camino? Y que le contesta el Señor Yo soy el camino La verdad y la vida Vamos Sigue por ahí Yo voy a estar contigo siempre Y no tengas miedo Qué maravilloso Así que digámosle al Señor Hoy día Señor Ayúdame Ayúdame a seguir siempre Tus caminos Que no me dejes llevar Por el mundo Que no me dejes llevar Por esta ansia De poder De tener Sino que Me vaya por tu camino Que el valor Es el ser Es la persona Porque tú nos creas Únicos e irrepetibles Hombre y mujer Para que nos ayudemos Y nos complementemos Así que digámosle Gracias Señor Ayúdanos A seguir siempre El camino Para reencontrarnos Ahí En el verdadero reino En mi verdadera casa Que es esa casa Maravillosa Que tú nos estás preparando Y que tú nos has venido A mostrar Que es la vida eterna Yo siento voz en mi alma Siento voz en mi alma Otra visita de mi nero Otra visita de mi nero Yo siento voz en mi alma Siento voz en mi alma Otra visita de mi nero Otra visita de mi nero Lléname 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 Lléname, lléname, lléname Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Alguien pasa por allá y te quiere bautizar Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Alguien pasa por allá y te quiere bautizar Santo, Santo, Santo Espíritu Santo es 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 El Espíritu de Dios se deja sentir en ti El Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, siéntelo como quema Siéntelo como brasa quemando todo tu ser Siéntelo como llama, siéntelo como quema Siéntelo como brasa quemando todo tu ser Siéntelo como quema cuando tu ser Siéntelo como quema, siéntelo como quema, siéntelo como quema, siéntelo como quema, tu lo sientes yo lo siento Tú lo sientes, yo lo siento Yo le pido a Dios, yo le pido a Él Que me dé un poquito de fortaleza para vencer Yo le pido a Dios, yo le pido a Él Que me dé un poquito de fortaleza para vencer Siéntelo como llama, siéntelo como quema Siéntelo como brasa, quemando todo tu ser Siéntelo como llama, siéntelo como quema Siéntelo como brasa, quemando todo tu ser Siéntelo, siéntelo Siéntelo como llama, siéntelo como quema Tú lo sientes, yo lo siento, tú lo sientes, yo lo siento, quemando todo lo hice Yo le pido a Dios, yo le pido a Él, que me dé un poquito de fortaleza para vencer Yo le pido a Dios, yo le pido a Él, que me dé un poquito de fortaleza para vencer Alabada a Dios, alabada a Dios, alabada a Dios Ave María, gran ilusión De aquel que busca verdad y amor De aquel que imita tu fiel ejemplo, sirviendo a Dios Eres María, madre de Dios Eres la madre de mi Señor En quien yo creo, en quien confío, a quien yo alabo, a quien me doy A quien le diste tu vida entera, todo tu amor En quien yo creo, en quien confío, a quien yo alabo, a quien me doy A quien le diste tu vida entera, todo tu amor Llena de gracia, siempre serás Porque sufriste, tú alcanzas La gracia, siempre serás La gracia plena, que Dios concebe, al que se entrega, él sin dudar Al que se entrega, y es fiel ejemplo, a los demás En quien yo creo, en quien confío, a quien yo alabo, a quien me doy A quien le diste tu vida entera, todo tu amor En quien le diste tu amor En quien yo creo, en quien confío, a quien yo alabo, a quien me doy A quien le diste tu vida entera, todo tu amor A quien le diste tu vida entera, todo tu amor Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Gracias por ver el video.